7 de la mañana con 24 minutos, mire estas imágenes, vienen desde Peñalolén, nos impactaron además el día lunes, el problema es que siguen estando presentes, es un árbol que cayó sobre un edificio durante la tarde del día lunes, vamos de inmediato con Pamela Araya que nos entrega información sobre este hecho. Sigue ahí ese árbol, no Pame, cómo está, buen día. Sí, cómo están, buenos días, uno habría esperado que el árbol ya no estuviera, pero la verdad es que sigue ahí, en el noticiero central del lunes se mostró esta historia, cómo este árbol había caído hacia los departamentos ayer martes feriado y bueno, la verdad las cosas que sigue ahí este árbol, estamos con Viviana Araya, vecina afectada directamente porque el árbol cayó justo en su terraza y bueno, cómo ha pasado esta situación. Me imagino que hay un temor, tuviste que cortar tú las ramas, cuéntanos, bueno, buenos días, sí, tuve que cortar el día lunes las ramas que entraron al departamento por el lado de la terraza, la municipalidad si bien ese día no nos dio alguna solución, hoy nos dijeron que iban a venir dentro del día, pero lamentablemente como ven se largó a llover y eso nos tiene un poquito preocupados, hoy día a las 4 de la mañana comenzó un viento acá, que eso también, claro, empezó a mover, el tema del árbol, cayeron algunas ramas y aquí estamos esperando. El árbol es tan deble, de hecho, tú nos decías que era muy peligroso acercarse porque había unas ramas que habían cedido. Sí, hoy día a las 4 de la mañana comenzó nuevamente el viento fuerte y bueno, eso hizo que algunas ramas ya empezaran a ceder y por esa razón que les dije que mejor lo hiciéramos desde aquí afuera, que era menos riesgoso. No, ya el árbol, bueno, el árbol en realidad cedió porque obviamente no tiene la mitad de sus raíces y ya es de más de 8 años que están muchos más de tener. Sí, eso es lo que nos sorprendía a nosotros que para construir esta pandereta y después también el condominio, cortaron la mitad de la raíz del árbol y lo dejaron así a medias. Sí, eso es lo que nos indicó el vecino que vive en la propiedad del lado, que vendría siendo el dueño de este árbol. Él nos dice que en su momento solicitó a la inmobiliaria y al municipio que lo retiraran ya que se había cortado la mitad de las raíces, pero no sucedió nada. Claro, es difícil porque ahí cuando el árbol está dentro de la propiedad es la persona a cargo la que tiene que cortarlo cuando está fuera de la municipalidad. Bueno, y resulta que ahora justo se puso a llover y tú recalcabas ese punto, que le habían dicho a la municipalidad que no podía hacer nada si estaba lloviendo. O sea, este árbol entonces, si sigue lloviendo, va a seguir acá. Claro, a ver, vinieron ingenieros del municipio, ya vino gente de la municipalidad, revisaron cómo estaba el tema del árbol, el pavimento y al lado nos indican de que hay problemas para poder entrar los camiones. Deberían entrar dos camiones para poder retirar el árbol y un problema es que el portón, el acceso obviamente no es el tamaño para el camión. Y lo otro es que el pavimento es muy blando, entonces tienen el temor de que, claro, el piso ceda por el peso de los camiones. Viviana, están en el estudio Carla Zonino y Daor Yoranovic y ellos también tienen consultas para ti. Claro, estamos atentos a este tema desde el día lunes, probablemente la logística para sacar el árbol y para evitar que se dañen otros de los departamentos. Es el gran problema que hay para hacer el retiro rápidamente, que uno dice, bueno, esto podría haberse hecho mucho más rápido en el día de ayer. Confiemos en que hoy día o probablemente mañana, una vez que pase este segundo sistema frontal, se puedan hacer estas maniobras de recuperación del árbol y para comenzar con las tareas de recuperación para ella. ¿Cómo ha sido para esta familia, Pamela, yo no sé si ella nos escucha, vivir esta hora de incertidumbre con frío, con el miedo, con lo que significa en el fondo que se estropee o cambie completamente la vida cotidiana para ella y también para algunos vecinos que también se vieron afectados? Hola, sí, lo estoy escuchando. Eso hizo que la rama entrara y no me afectara en cuanto a reventar el ventanal o algo un poco más grave. Dentro de mis vecinos, por otra parte, ellos también, ellos también tuvieron que empezar a cortar las ramas que entraron a sus balcones y hoy en día, bueno, nos vemos que el árbol sigue apoyado en los departamentos. Por otra parte, hay una pandereta, la cual es la que está cediendo y eso es lo que tenemos, el temor, porque con esto de la lluvia y la tierra, obviamente puede ceder. Ya, Viviana, esa pandereta entendemos que es bien frágil, ¿no? O sea, si cede esa pandereta, el árbol podría entrar más hacia tu departamento. Ese es el temor que tienes a esta hora. Ahí también uno dice, bueno, después de este sistema frontal, pero a lo mejor tiene que ser antes de que llegue el sistema frontal, el que este árbol sea, no sé, cortado, talado, de tal manera que no tenga tanto peso y si llega a ceder esa pandereta no caiga peor, de manera más contundente sobre tu departamento. Claro, en estos momentos el árbol está apoyado en mi departamento, en el techo de mi departamento. El temor más grande de nosotros es el primero y el segundo piso, porque si el árbol cede, va a caer en estos departamentos y, bueno, en el primer piso tenemos al menos cinco niños, que son los que juegan aquí en el patio, entonces ese es un riesgo que tenemos en estos momentos. ¿Cuán difícil son tus vecinos, claro? ¿Cuán difícil es para esos vecinos, tú has conversado con ellos, tener este temor, este riesgo de esta mamá con los niños, entonces que pueda caer el árbol dentro de su departamento y que pueda quizás romper la estructura? Claro, es lo que más se ha hablado con el municipio, ellos los tienen igual ahí atentos a que pueda suceder alguna emergencia, pero como te digo, es un tema de que no pueden hacer nada en estos momentos por el tema del piso, del clima, entonces es eso lo que nos tiene ahí parados, no se puede hacer absolutamente nada por ahora. Bueno, fueron ocho años, ustedes están viviendo hace ocho años acá, el árbol debe estar hace bastantes años acá, por supuesto, son árboles benañosos que ya decían la autoridad, el tema de la sequía, las raíces secas, se van quebrando con el viento, ¿y no se pudo cortar antes este árbol? Claro, mira, todos los años era un tema de que empezaba a correr el viento y mirábamos el árbol, decíamos, en algún momento se va a caer el árbol, mis vecinos ya habían hablado con el vecino del terreno del lado, pero nunca se llegó como a un acuerdo de poder sacar el árbol, hasta que ya pasó esto. Bueno, esperemos que no pase nada con este árbol, Viviana, Viviana Araña, vecina del condominio Los Espinos, muchas gracias por conversar con nosotros, contarnos tu historia y esperemos que también, quizás, apenas pare la lluvia, ya puedan cortar este árbol, que esté muy bien. Muchas gracias, muchas gracias, de verdad, que tengan un buen día. Gracias por este reporte, Joana. Muchas gracias también. Bueno, ya veían ustedes la imagen, Davor, Carla, y yo decía, claro, uno habría esperado que quizás lo hubieran cortado ayer, decían que es hoy y la verdad es que está lloviendo, y lo que nos comentaba Viviana era eso, que si llovía, la verdad es que el municipio no iba a poder hacer ningún trabajo, así que, si sigue lloviendo así, acá ya está lloviendo, porque se supone que a partir del mediodía, pero dijeron que iban a haber chubasco aislado, eso significa chubasco aislado, que puede estar lloviendo fuerte acá, y puede que en el centro de Santiago, por ejemplo, no esté lloviendo. Iván, por supuesto, lo ha explicado bastante bien, así que está la preocupación, yo les decía, esperemos que esas ramas que están por ceder, que el árbol no ceda en este rato, se mantenga tal cual está, y así entonces mañana lo puedan cortar. Sí, hay varias emergencias simultáneas, pequeñas emergencias derivadas con árboles en Peñalolén y también en otras comunas, las cuadrillas obviamente están trabajando, ojalá que pronto tengamos el último capítulo de esta historia que nos ha impactado ayer en la comuna de Peñalolén. Gracias Pamela, gracias también a nuestra entrevistada, fuerza, ojalá que pronto se arregle todo. Gracias Pamela.